¿Cuál fue el resultado que vinimos a buscar? Y lo pagamos caro en esas dos situaciones, en la primera, bueno una mala fortuna de Mauro ahí al cabecear y bueno y después en el terminar el primer tiempo ese gol marca el partido, marca el partido porque bueno se hace muy cuesta arriba, estos partidos son bastante apretados y bueno son pequeños detalles que te marcan para un lado para el otro el partido. Creo que el segundo tiempo intentamos con los cambios generar algo diferente, tratar de bueno buscar más por abajo, más llegando por los costados, la entrada de Melian, Facundo Sosa, mismo Lucas en una posición por ahí que no es la de él pero tratando de bueno desdoblarnos por afuera. Tuvimos algunas ocasiones pero me parece que nos faltó mayor generación de juego y bueno nos vamos con un sabor amargo de una derrota que obviamente duele pero que esto no te da respiro, ya el martes tenemos que estar pensando juventud, ya no dependemos de nosotros mismos pero también hay cruces que bueno que en la última fecha también son importantes y nosotros el domingo tenemos que ir obligados a ganar para llegar a la última fecha con chances de ese primer puesto. Tienen como se dice plata en el banco porque la posibilidad de continuar en la disputa es patente, es latente ya se la tienen asegurada, el tema está en eso que están anhelando que es el camino directo de ir a la final y tienen ese duelo, cómo preparar el plantel desde lo anímico sobre todo para ese duelo contra el rival de todas las horas que es Juventud. Sí, bueno el día martes hacer la autocrítica de lo que se dio hoy, creo que si hay un responsable de esta derrota es quien te habla y la verdad que el equipo trató de hacer lo que le inculcamos en la semana y bueno no se dio de la manera que nosotros pensábamos y bueno hay que hacer frente a esto y ponerle el pecho a las vallas y el martes tranquilidad, hacer la autocrítica, tratar de levantar en lo anímico, yo creo que pasa más esto por lo anímico que por lo futbolístico porque el equipo tiene memoria y sabe cómo jugar estos partidos. Y bueno, acomodar las piezas, tratar de ver qué es lo mejor para enfrentar al rival que es Juventud y bueno tratar de hacer un partido inteligente, de hacer un partido que no desesperarnos pero seguir en busca de la victoria y bueno tratar de seguir manteniendo también esa fortaleza que hemos tenido de local y bueno seguir trabajando, seguir trabajando, se revierte con trabajo, se revierte en lo anímico y bueno trataremos de llegar de la mejor forma a un partido que es fundamental y decisivo para nosotros. Vamos a casar como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes como siempre a la orden.